¿Qué tal, cuervos? ¿Cómo están? Nuevo video para hablar de San Lorenzo. Espero que se encuentren bien. Ayer no grabamos video, pero hoy tenemos un montón para hablar del ciclón. Vamos a estar hablando del equipo que tiene en mente, el gallego Insúa. Vamos a estar hablando de esta prueba de fuego, porque el lunes realmente San Lorenzo tiene una prueba de fuego contra uno de los equipos que creo que va a ser el más difícil que vamos a tener en este tiempo. A ver, si repasamos por actualidad de los equipos como nos tocaron, creo que Defensa y Justicia es el que mejor nos toca y en el horario que nos pusieron. Porque a esta altura te iba a decir, durmieron a los dirigentes. Y amigo, te estoy mintiendo si te digo que durmieron a los dirigentes. Los dirigentes ya están recontra dormidos que pusieron el partido a las 5 de la tarde. A las 17 horas, San Lorenzo va a estar jugando contra Defensa y Justicia. La verdad que, poco para decir, ¿qué se puede decir? Ya pasó contra Boca, que lo pasaron 17-30. Ya pasó también que nos pusieron a la mañana contra Platense. Ya, a ver, se espera siempre cualquier cosa porque a San Lorenzo no lo defienden ni adentro de la cancha ni afuera de la cancha. Sí, el arbitraje que vemos, los horarios que vemos son todo parte de lo mismo. Así que vamos a estar hablando de esto también. Vamos a estar hablando de un jugador que se fue de San Lorenzo, se fue a préstamo. Y te quiero comentar su situación particular porque le está yendo muy bien. Te quiero comentar si puede volver, si no puede volver, qué averigué en las últimas horas. Y un montón de otras cuestiones que fueron pasando. También volvió un jugador que, la verdad, es casi un refuerzo para San Lorenzo. Así que, todo esto y mucho más en este video. Como siempre, suscríbete al canal, por acá o por acá, que es totalmente gratis. Y dale me gusta si te gusta este tipo de videos que me ayudabas muchísimo a seguir haciendo el contenido que hago. Es que sí, te quiero explicar por qué es una prueba de fuego para San Lorenzo este partido. Defensa y Justicia viene de ganar varios partidos. Viene tercero en el torneo local. Está atrás de nosotros solamente por un punto. Viene jugando cada vez mejor. Es uno de los equipos que más goles mete. Así que, creo que, por actualidad, va a ser uno de los rivales a vencer. Si uno de los rivales, por ahí, más complicados de este tiempo. San Lorenzo lo va a estar enfrentando de local. Y Suba, obviamente, que está planificando. Según esto, el equipo que te voy a comentar ahora es pensando un poco en las virtudes de Defensa y Justicia. Y en parar, ¿sí? Porque no vas a permitir que Defensa y Justicia te venga con todo. Así que, esto por el lado de Defensa y Justicia y por lo que te comentaba. Le ganó 4-1 a Peñarol. Le ganó a Barraca Central 2-0. Bueno, ganó varios partidos. Y, la verdad, que holgado. Sí, sin sufrir demasiado. Y es, como te comentaba, uno de los más goleadores del torneo. Entonces, ¿qué piensa Rubén Darío Insúa? Bueno, lo que practicó en el día de hoy. Un poco el ensayo informal, por así decirlo. Seguramente mañana vamos a estar hablando bien del equipo y de lo que terminó trabajando a último momento. Pero, a esta hora, seguramente el equipo no modifique mucho de lo que te voy a decir. Batalla en el arco, obviamente. Después, Giai por derecha. Aunque está a la duda. Ojo que acá puede llegar a jugar Luján. Un poco por el cansancio que viene teniendo Giai. Y también porque se está por ir a la sub-20 de Macherano. Ya el día martes, San Lorenzo perderá a Giai. Ya te lo comenté esto antes de ayer. Así que, Luján también puede ingresar. Porque así va agarrando un poco de competencia para todo lo que se le viene. Porque va a ser el carrilero derecho de San Lorenzo. Luego, por izquierda, Braida. Como siempre, línea de tres. Hernández, Gattoni y Rafa Pérez. Eso irá movible. En el medio campo. Y acá está la principal cuestión. Y creo que va a ir así. Y ahora te lo justifico. En el medio, Elías con la Roca Sánchez. Y arriba, Barrios, Bombergar y Vareiro. ¿Por qué te digo que va a ir con la Roca Sánchez seguramente? Porque Defensa y Justicia es un equipo de los que te atacan. Y cada vez que San Lorenzo tuvo que enfrentar a rivales que jugaban a atacarte. O a ponerte rapiditos en el medio. O a desbordarte todo el tiempo. Lo que siempre eligió Rubén Darín Suba en este tiempo. Caso Vélez u otros casos. Fue poner a la Roca Sánchez en el medio campo. Así que, todas las fichas puestas en la Roca. La verdad que viene jugando bien. Ojalá que siga bien jugando bien. Quiero decir, el partido contra Vélez fue bueno. En los demás quedó un poco más en deuda. Así que, ojalá sea, si llega a jugar titular. Lo más parecido a lo que hizo en el partido contra Vélez. Y pueda mantener eso. Así que, ese sería el equipo para enfrentar este lunes a Defensa y Justicia. Que, como te comentaba, vamos a estar jugando a las 17 horas. Poco más que agregar de eso. Leía recién sus comentarios y la verdad que te te congoja. Sí, que te quiten la posibilidad de poder ir a la cancha a ver el equipo. Y tener que hacer todo un montón de malabares para poder estar. La verdad que genera un poco de... Un poco de... Un poco no. Bastante vergüenza por parte de esta comisión directiva. Sobre todo porque no te representan, como te decía en la introducción, en ningún lado. Te comentaba también que, más allá de que este partido es una prueba de fuego, quería preguntarte. ¿Viene bien que River juegue antes contra Boca y que tengamos el resultado antes? Porque esto se genera un poco la discusión en los comentarios. Que los leo, ¿eh? Los leo siempre del otro día. Y que estaban discutiendo. Algunos decían que sí, que era mejor que River juegue antes. Y otros decían que no, que era peor jugar con el resultado opuesto. Para mí depende. A ver, si River mañana pierde puntos, es mejor. Ahora, si River mañana gana. Y es peor porque jugás con la presión de que el otro ya se te escapó un poco más. Y tenés que salir a ganar para no perderle pisada. Creo que hoy por hoy, el campeonato de San Lorenzo, más allá, obviamente, de que estamos segundos. Y que, la verdad, que yo tengo la ilusión intacta. Sí, más allá de que veo los arbitrajes y veo todo lo demás. Yo tengo la ilusión intacta. También el campeonato de San Lorenzo está siendo bueno. Y, si llegas a clasificar a Libertadores, creo que también es muy bueno. Pero, fecha 15, falta un montón. Yo creo que podemos, podemos pelearle hasta el último momento a River. Y más teniendo en cuenta que, si bien no tenemos un plantel muy largo, el Ayo Insúa recuperó a todos sus soldados. La última semana recuperó a James, que ya está haciendo fútbol. Ya está al 100% desde lo físico. Así que, es un refuerzo. Créanme que es un refuerzo. Porque, encima, póngase a pensar esto. El último partido de Copa Sudamericana nos expulsaron a Gattoni. Así que, ya recuperando a James. Ahí tenés el reemplazo que puede llegar a jugar en el partido contra Fortaleza de Visitante. Y, además, que necesitas variantes. Porque Gattoni ya se te va a ir al Sevilla en menos de dos meses. En menos de dos meses, Gattoni ya va a estar partiendo al Sevilla. Así que, James es un refuerzo en este momento. Y, como te dije, ya trabajó desde lo futbolístico. Por otro lado, y hablando de cuestiones vergonzosas que vienen pasando en el último tiempo. Bueno, no les quiero preguntar si le gustó o si no le gustó la remera de San Lorenzo. Vi que había un montón de modelos genéricos. Vi que Nike ya había hecho esta camiseta. Que es como una base que tienen ahí. Y que la utilizan para distintos lugares. Es decir, no le pusieron ni onda para hacer la nueva camiseta de San Lorenzo. Aún así, yo soy tan termo que me la quería comprar. Ayer dije, bueno, a ver. Que bueno, salió la camiseta de San Lorenzo. Veo la presentación de Luján. Veo la presentación de Perruxi. Veo a Insúa también con la camiseta. Y digo, me la quiero comprar. Voy a la página, cliqueo. ¿Y qué pasa? Agotada. ¿Sí? Talle M, talle L. Totalmente agotada la camiseta de San Lorenzo. La alternativa. Una más, sí. Otra más de que no te permiten comprar la indumentaria de tu club. Y acá, a ver, ni siquiera estoy discutiendo de si le gustaba o no le gustaba. Que ya para mí es una vergüenza de que no le pongan un poco de onda a la camiseta. Pero ni siquiera podés acceder a comprártela. Así que esto con respecto a la camiseta. Que la verdad fue otra de las vergüenzas. Esperemos que repongan. Ya no sé qué decir. Creo que queda un año de contrato con Nike. Hace tiempito que están amagando. Y dicen, sí, le vamos a mandar carta de documento a Nike. Para que aplique la multa del contrato que tiene firmada. Se ve poco. Se ve muy poco. Y digo, ya que tenemos tantos juicios. Y tenemos tantos abogados para defender a San Lorenzo. Póngalos un poquito para que redacten una carta de documento a Nike. Y que se pongan las piras. O rescindan el contrato. Términenlo. Y que venga otra marca que, por lo menos, pueda permitir que vayamos a comprarnos la camiseta. Digo, pienso. Sentido común, básico. Porque hace dos años que están diciendo. Le vamos a mandar una carta de documento a Nike. Para que abastezca con camisetas. Y no termina pasando. El jugador. El jugador que les comentaba en la introducción del video. ¿Quién es? El jugador es Julián Palacios. ¿Saben qué? Se fue a préstamo al Goyaz. Recuerdan que hace un mes o dos meses, más o menos. El jugador salió a declarar. Y comentó todo lo que había vivido en San Lorenzo. Los malos tratos. De cómo lo trataban. Ya recordamos todos esos, ¿no? Que le había pasado muy mal en San Lorenzo. Y se había ido a préstamo a Anfield. Volvió. Y enseguida se fue a préstamo al Goyaz de Brasil. Más o menos por diciembre ya. Firmó por un año con el conjunto brasilero. Que viene siendo titular. El otro día enfrentó al Corinthians. Vino acá. Jugó contra gimnasia. Lo vienen teniendo muy en cuenta. De hecho, tiene 19 partidos jugados. Metió dos goles. Y tuvo tres asistencias. Les quería comentar un poco. Estás jugando de enganche, ¿sí? Ya directamente le dieron la 10. Y lo quieren un montón. Estuve repasando recién para hacer este video. Cómo lo venía tratando la hinchada. Y qué consideración tienen de él. Y la verdad que, no digo que sea ídolo. Porque está hace cinco meses en el club. Pero la verdad que viene siendo muy importante en el Goyaz de Brasil. Y quería comentarte cómo está su situación con San Lorenzo. Bueno, se fue cedido al Goyaz de Brasil en diciembre por un año. Y renovó con San Lorenzo hasta 2024. A ver, si no renovaba era un escándalo. Porque se le terminaba el contrato y podía firmar con el que sea. Así que firmó, renovó. Y también tiene una opción de compra que no trascendió con el Goyaz de Brasil. Ahora, pensando un poco. Vamos a pensar un poco en voz alta. Recuerdan que cuando se fue a Banfield tuvo dos opciones de compra. Una de 900.000 dólares. Y otra de 700.000 dólares. Obviamente que por el 50% del pase. Es decir, primero era una opción de 1.800.000 dólares por el 100%. Si vamos a hacer la consideración de cómo lo tenía evaluado. Lo loco de esto es que mientras volviste a Banfield con esa opción de compra. Tenía firmada una opción de compra de 20 millones de dólares. Creo que hay bastante diferencia, ¿no? Entre 20 palos verdes y un palo 800. Así lo terminó dando San Lorenzo a Banfield. Y ahora, como te comenté, no trascendió la opción de compra. Siempre se mantiene en el ocultismo. Cuando preguntaste dicen, tranquilo que después te digo y no te dicen nada. Pero no debe variar mucho. Incluso se fue como con menor cotización de cómo estaba Banfield. Así que 1.400.000 dólares por el 100% del pase. Es lo que terminaría saliendo el jugador para el Goyaz de Brasil. Un Goyaz que seguramente termine haciendo uso de la opción de compra. Algo que pasa mucho en San Lorenzo, si se dan cuenta, es que usualmente nosotros siempre traemos con cargo y sin opción de compra. Caso Batalla, que vino con cargo de 200.000 dólares. O caso Altamirano también. A los dos arqueros los trajimos con cargo. Y no tenemos opción de compra de Batalla. Sí tenemos la opción de compra de Altamirano. Que creo que no llega al millón de dólares. Pero usualmente suelen pasar casos como los de Batalla. De jugadores que vienen. ¿Os acuerdan cuando vino Vareiro? Ahora Vareiro ya es jugador de San Lorenzo. Pero en aquel momento Vareiro vino a préstamo por 8 palos. San Lorenzo lo dio, como digo, sin cargo. Y con una opción de compra que trasciende esto que te digo. Y seguramente para los que me preguntaban. Porque hago este video también porque me preguntaron mucho en los comentarios. Y porque la verdad que lo vi el otro día contra Gimnasia. Jugó bien. También vengo viendo en las redes que lo están mancando un montón a Palacios. Viene siendo figura. Viene jugando bien. Así que creo que es una lástima. Creo que era una proyección que tenía San Lorenzo. Que termina siendo una lástima. Que lo terminamos. A ver. Julián Palacios fue una sorpresa para mí. Yo no me lo esperaba en ese momento cuando debuta. Obviamente que no le iba a ir bien por todo lo que había pasado. ¿Se acuerdan de esto que les comentaba? Pero la principal promesa es Matías Palacios. Que hoy por hoy está deambulando por Emiratos Árabes. Por Arabia Saudita. No tengo ni idea. Pero también otra de las lástimas. Y de jugadores que se han formado en la primera. Vamos a hablar. Vamos a hablar de los partidos que le quedan a San Lorenzo. Porque por ahí para algún desapercibido. Bueno. Te decía recién que San Lorenzo tiene una prueba de fuego. Quedan todavía partidos importantes. Sobre todo estuve repasando. Y las últimas jornadas de San Lorenzo. Las últimas fechas. Son bastante complicadas. Vamos a decirlo así. Teniendo en cuenta que igualmente ahí. También vas a tener que resolver el grupo de la Sudamericana. Recordemos. El segundo juega contra un tercero. Que va a bajar de la Libertadores. Ese tercero que baje de la Libertadores. Va a ser por sorteo. Al final del torneo. Vamos a la fecha. Desde la fecha 23. Vamos a jugar. Si quieren de la fecha 22. Que Rosario Central viene jugando bien. Vamos a estar jugando contra Rosario Central. De local. Luego vamos a visitar a Racing. Luego recibimos a River. Vamos a recibir a River el 9 de julio. Luego vamos a estar visitando a Belgrano. Argentinos Juniors y Tigre. Esa es la recta final de San Lorenzo. Digo. Ojalá lleguemos. Ojalá lleguemos con muchas vidas. Y que podamos también. A ver. El torneo pasado le ganamos a Racing. De visitante le ganamos. El torneo pasado a River le hicimos un partidazo. Se acuerdan todo lo que pasó en ese partido. Pero no merecimos perder ese partido. Y San Lorenzo de los clásicos siempre lo juega bien. Pero quería traerles porque va a ser un cierre. A ver. Para el que tiene algún tipo de problema de corazón. O todo lo demás. Va a ser bastante complicado. El final del torneo. Como digo. Ojalá lleguemos de la mejor manera. Y también pensando en poder clasificar a una Libertadores. Que la verdad no vendría para nada mal. Uno de los objetivos que tiene San Lorenzo también para clasificar es la Copa Argentina. Temita. Temita que me quedo. Antes que te vayas. Tema jugadores que recuperamos. San Lorenzo también recuperó a Martegani. Y también San Lorenzo recuperó a Ceruti. Como los vimos. Por eso te decía en la introducción del video y durante el video. Que San Lorenzo en definitiva recuperó soldados. El gallego Insúa para todo lo que se viene. Y para toda esta recta final que también estamos viendo en este momento. Después en el medio tendrás fecha FIFA. Que seguramente podés perder a Bombergar. Y podés perder. Se hablaba también de que podían llegar a convocar a Vareiro. Imagino que con la merma futbolística habrá perdido un poco de consideración a Dan Vareiro. Pero también es una posibilidad. Si te gustó este video dale me gusta. Suscríbete que es totalmente gratis. Y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!